París y Londres sufren este martes picos de altas temperaturas, mientras también suben los termómetros en Alemania. En Francia, París marcaba unos sofocantes 41 grados en lo que se espera sea el pico de la actual ola de calor que mantiene a la capital gala y a la mayor parte del país en alerta naranja. En Bélgica, las temperaturas también han subido hasta rozar los 40 grados, especialmente en zonas fronterizas con Francia, donde varias ciudades y regiones también alcanzaban la alerta roja. El Reino Unido ha sumado este martes un nuevo récord de temperaturas en Charlewood, donde el termómetro alcanzó los 39,1 grados, pero podría ser una máxima efímera, ya que la Oficina de Meteorología Británica cree que el mercurio puede subir aún más el miércoles. Buena parte de Inglaterra se encuentra en alerta roja por la ola de calor, mientras el resto del Reino Unido permanece en ámbar, un nivel menos por las temperaturas excepcionales, que no solo tienen impacto en las personas, sino también en las infraestructuras, provocando retrasos en los trenes del metro londinense, así como la suspensión temporal de vuelos desde el aeropuerto de Luton. Más alto todavía han llegado las temperaturas este martes en Italia, con máximas de hasta 42 grados en el centro y el norte del país. El calor ha llegado también a Alemania, con temperaturas de hasta 40 grados en el oeste y el sur, e incluso en algunos puntos del este, como la propia capital. Lo peor de las temperaturas disparadas es su contribución a los incendios, que se han registrado tanto en Francia y Reino Unido como en Italia. Y el futuro se presenta sombrío según las advertencias de la Organización Meteorológica Mundial, que desde Ginebra ha asegurado que este tipo de olas de calor serán cada vez más frecuentes e intensas, por lo menos hasta 2060, con independencia de que el cambio climático pueda ser mitigado con mayor o menor éxito.